Con 413 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un decreto de reformas a la Constitución en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. Las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, podrán implementar políticas públicas para la simplificación de regulación, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley en la materia. Volvemos al mismo punto de homologar y equilibrar un lenguaje que sea para todos y todas en el país en este tema. La identidad es el umbral para garantizar el ejercicio de todos los demás derechos reconocidos en nuestra Constitución. Se facultó al Congreso para expedir las leyes generales que establezcan las bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal. Es un conjunto de iniciativas que tienen como centro la justicia en nuestro país, mejor mejorarla, hacerla más eficiente, darle condiciones a los mexicanos y mexicanas para que se sientan más seguros y para que encuentren en sus causas y en sus anhelos y en aquellos conflictos el derecho otorgado por los tribunales y por el Poder Judicial. Los diputados advirtieron que la mejora regulatoria en materia civil traerá beneficios en la reducción de tiempos, combate a la corrupción y mejora en la atención a la ciudadanía. Entre las modificaciones al registro civil se encuentra la expedición de actas de nacimiento para todos los mexicanos en tiempos breves. Canal Judicial, Marta Rodríguez.